Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo mis lecturas de junio que han sido variadas, unas me han gustado más, otras menos pero bueno, comenzamos Empecé el mes leyendo qué clase de madre de Clay MacLeod Chapman editado por Runas, ¿vale? Este libro lo compré en San Jordi totalmente por impulso por verlo en redes sociales, porque todo el mundo lo recomendaba como un thriller súper atrapante y bueno, pues cuando empieza el calor me suele apetecer mucho leer thriller, ¿vale? Bueno, ¿qué decir? Me imagino que esto va por gustos por lo que haya leído cada persona por incluso el momento en el que lo leas pero no me ha parecido una historia que sea para tanto me ha parecido pues un thriller bastante normalito y bueno, seguramente que las expectativas han jugado bastante en contra, ¿no? En este tipo de libros que pues que compras por impulso que compras porque es la novedad y todo el mundo habla del libro pues a veces se generan unas expectativas que después pues juegan en tu contra, ¿no? Si hubiese leído este libro en otro momento en otras circunstancias pues incluso lo hubiese disfrutado más pero en las circunstancias y con el hype con el que lo he leído pues me ha sabido bastante a poco de hecho, lo leía a primeros de mes y ya se me ha olvidado bastante el libro en sí Entonces, bueno, sí que tiene una idea un personaje potente pero pues no sé no sé si es que no he conectado con los personajes o qué pero sin más Me da pena, me da pena porque realmente quería que me gustase más de lo que me ha gustado pero bueno, pues a veces la vida es así Espero vuestras opiniones si lo habéis leído porque a veces, sobre todo con el terror a mí me pasa que depende del momento en el que lo lea incluso me pasa mucho con el cine, ¿no? Pues a veces veo una película y me flipa y luego la vuelvo a ver y me... o al contrario entonces, bueno, pues no sé Espero vuestras opiniones pero seguramente se vaya a otra... a otro hogar Seguí con un manga que tenía muchas, muchas ganas de leer porque su adaptación es una de mis pelis de viajes en el tiempo favoritas de bucles temporales ya sé que es una película que, bueno es un blockbuster, ¿vale? pero a mí me flipa me encanta la he visto muchas veces y tenía muchas ganas de ver la historia original de leer la historia original en la que se basa y esa es A You Need Is Kill de Hiroshi Sakurazaka ¿vale? son dos tomos y la verdad es que me ha sabido a poco o sea, hubiese leído 50.000 tomos de esta historia porque me gusta muchísimo tengo que deciros que la historia original es mucho más triste y dramática ¿vale? a mi parecer y bueno, pues ya sabéis, ¿no? las adaptaciones se suelen tomar licencias y además cuando es una adaptación americana de una obra japonesa pues más todavía lo hemos visto muchas veces pero pues eso tengo que decir que me ha gustado mucho la historia pues no sé con cuál me quedo porque realmente la adaptación la he visto muchas veces pero realmente la obra original es... vamos está súper a la altura ¿vale? así que si tenéis la oportunidad de leerla os la recomiendo muchísimo después que no fue la siguiente lectura esta realmente fue la penúltima del mes pero os hablo primero de esta y después de la siguiente leí La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik ilustraciones por Santiago Caruso ¿vale? esta maravilla ¿cómo puede ser que una obra tan sangrienta cruel muy cruel sea a la vez poética? no tiene mucho sentido pero pues Alejandra Pizarnik lo consigue con esta obra pues bueno aquí nos cuenta la historia de la Candesa Batori que yo no sé la historia real es un personaje histórico real y no sé hasta qué punto lo que aquí cuenta la autora es todo real es información verídica sacada de los libros de historia o son licencias no lo sé la verdad es que no he llegado a ese punto ¿vale? pero me lo creo realmente las torturas de las que habla aquí pues son bien sabidas que se hacían en la realidad entonces pues no no me no me sorprende pero no me sorprende saber que es verdad pero a la hora de leerlo he sufrido mucho y pues a veces a pesar de todo el true crime que he consumido en mi vida a veces el ser humano me sorprende de lo cruel que puede llegar a ser ¿vale? y si queréis descubrir una historia cruel de verdad pues tenéis que leer esta que ya os digo que no sé hasta qué punto absolutamente todo de lo que habla aquí en esta historia Alejandra Pizarnik es real o hay licencias ¿vale? pero muy fuerte muy fuerte tú la vida con esto lo único que yo consigo es odiar más a la aristocracia a la clase alta y a los malditos ricos y ya estaría después leí Membranas de Chi Ta Wei esta historia china escrita en el 96 gracias gracias a la editorial Egales por traerla por traducirla esta historia como que ha tenido un resurgimiento en estos últimos años ¿vale? y me parece una auténtica maravilla yo me adentré en esta historia sin esperar absolutamente nada de ella y he acabado enamorada realmente de la historia que cuenta el autor de los personajes de cómo la cuenta de ese mundo que crea de verdad estoy enamorada ¿vale? me ha encantado es todo lo que necesitaba este mes ha sido un poco como reconciliarme yo creo que fijaos el mes de mayo sci-fi fue fabuloso pero no sé este ha sido como en junio ha sido la guinda del pastel ¿vale? del mayo sci-fi por así decirlo y nada pues os lo recomiendo muchísimo de verdad o sea amor profundo no sé si hay más obras del autor en castellano pero pues me gustaría leerlas y bueno hoy es el último día de mes ¿vale? ya estoy grabando esto porque bueno he aprovechado para grabar otros vídeos y no sé va a empezar el calor y no sé hasta qué punto voy a poder grabar mucho más y a día de hoy estoy a mitad de compañías silenciosas de Laura Purcell que me está gustando muchísimo la ambientación es brutal pero pues estos días por circunstancias estoy leyendo súper poco de verdad o sea es una historia que me está gustando mucho pero pues estoy haciendo otras cosas y pues leo a las 11 y media de la noche a menos cuarto ya me pongo mi alarma de irme a la cama porque me despierto muy pronto entonces se me cierran los ojos del cansancio tengo que estructurar un poco mi día y buscar otras horas a las que poder leer para que no me pase esto y poder aprovechar más mis días ¿vale? pero que sepáis que me está gustando muchísimo y ya pues cuando os hable de mis lecturas del mes que viene ya os hablaré de esta novela y hasta aquí mis lecturas de junio contadme que habéis leído este mes para apuntarnos ideas de nuevas lecturas y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!